Es un canto, es una voz que nos llena de alegría y sentimiento Emily del Perú No quiero, no quiero un hombre casado No quiero, no quiero un hombre casado Porque los casados ya tienen problemas Porque los casados ya también los amos Y yo quiero, yo quiero un hombre soltero Y yo quiero, yo quiero un hombre soltero Porque los solteros no tienen problemas Y yo quiero, yo quiero un hombre soltero No quiero un hombre casado Porque los casados ya están bien usados Y bien gastados Fíjalo, Ronald Carvajal Mira, 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 chulito mañazo Mira, 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 flaquito mañazo Así es Vamos a bailar Baila, mi guayla, goza, mi guayla Que esto te voy a olvidar Fíjalo, mi cura, diez molestarme Chulito mañazo Baila, mi guayla, goza, mi guayla Con Emily del Perú Fíjalo, mi cura, diez molestarme Chulito mañazo Y como se baila Izquierda, derecha, derecha, izquierda Y se zapatea Así Eso Hoy, mañana, hice Emily del Perú Sí, señor